¿Dónde jugáis, equipo? Eh... Con vez de vladecito Yo con A de Aregolas Yo con A de Aregolas Empezamos, empezamos Vamos, vamos, vamos Ahí está en B, ahí está en B Va, chavales, va Cuidado rampa aquí, ¿eh? O arriba, Rubius, cuidado Rubius Como A Nada B A, nada B A Uno de Palacio Uno paras, cuidado Entra en rampa Palacio entra, otro, dos Juego la bomba, voy para allá Muerto, muerto No, toca iso, uno 56 Llegando, tío Eléctrico, creo ¡No me lo puto creo! Lo que acaba de pasar aquí Tío, antigo time El tío, se llama pistolas ¡Arriba! ¡Pala! Se llama pistolas el tío Y me ha fallado todo Me voy a pillar una escopeta No me la suelo pillar Nunca voy a pillar una escopetilla Segunda ronda escopetilla Tres medios ¡Hala! Lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo la AUG Tengo con Uno, ventana Sí Banco Dos, otro Muertos Bom, bom, bom No, silla Silla ¡Muerto! Otro medio Silla En su spawn hay uno, eh Ahí migui, ahí Solo hay una silla, eh Tienes arma en windows, chavales Este va por ratas, eh 25 subs ya regaladas, eh Ah, tocada Tocada Y otro de esta, de su spawn ¡Mierda! Oh Solo tenéis a uno ahí, eh De momento Puede estar en cualquier lado, amigo Cuidado ¡Oh! ¡Fake flash! Como mola, eh Parece que va en cámara lenta, eh Guau, qué locura, tío Cámara lenta, para que justo no le dé tiempo a girarse Tenía la bomba corta Lo tiene Aquí me quedo Como la maceta esa Guau Venga por aquí ¡¡CO! ¡Joder, espudia! El juego ha terminado Vemos algunos disparos Las balas pasan Solo unos centímetros de los jugadores Se perdió la explosión Y es un éxito ¿Qué está sucediendo? Se quedó sin municiones ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Ravlos, te voy a tirar una flash en rampa que te la vas a rushear. Umeo y luego va mi flash. Tú tienes que entrar girado, ¿vale? ¡Ya! ¡Full blind! ¡Ander! ¡Cómene, cómene, cómene! ¡Tomi, tomi, tomi! ¡Lol! Tío, le gola, eres un pozo, ¿eh? Te he ganado un tío con Nazcaut. Una WP. Pero si es que me da one tap y a Erwin no le dan. ¡Corta! ¡Ve a atrás, ve a atrás! ¡Ah, hay que estar en spawn, hijo de puta! ¡Hay uno con Iniesta! De nada, ¿vale? ¡Iniesta! ¡Tengo corta! ¡Cojones es Iniesta! ¡Escuro esto! Vicky, ¿lo tienes en corta o Iniesta? ¿Vale? ¿No entra corta? Sigue ahí, ¿eh? Sí, sigue en Iniesta el tío. Sí, sigue en Iniesta el tío. ¡Doteds! Vale, Micky, el otro ya sabe dónde está, ¿eh? Yo te tengo la espalda, te voy a ir por corta. Ojo, ¿un humo na? Pero WTF, ¿un humo na? Me mata, me mata, me mata. Miro 26, corta, pusheado. Yo sí que sé por qué se llama Iniesta, pero no es por nada de eso. ¿Por qué? Me subo a tres pollas, dejadme jugar. Tengo Iniesta. Fuertes, chavales, esto es City. Vamos, va, Micky. City. Yes. City. Defense, eh, Mep. 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 Pueden estar out, me tengo dos humos tirados. Corta dentro ya, los 50. Corta, eh. Muerto. Buena. Esera. ¿Eh? Uno aquí. Ah, hay nada de ahí uno, tío. Ladrillito. Muerto el de A. Están jugando muy raros, tío. Buena. Muy raro. V no entra, medio momento. Puede haber uno deep up. Avanza, 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 avanza a casa. Uno corta, dos corta, creo. Casa. Buena, Mike. Perfecto. Los dos corta. Vale. Moleo con, para que no entren. Voy para allá. Pues tengo CT. Buena. El otro algo, ¿se sabe? No veo. Cuidado con el pato de la que está en la cárcel, eh. Corta bastante, tío. Ah, saca, 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 saca. Está, está, está guiado, está guiado. What? No le he dado, no le he dado. Está a mitad, eh. I know you diablito. What? Puta madre, fucker. Me quería liar. Iniesta es un Colts que solo se dice en España. Se dice… Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Es vía, hijo de puta. Ahora no tienes pasta, ¿no? Oye, ¿la quieren? No, pero si tienes tu M4, Rubius, cabrón. La tiras en la espalda, desgraciado. ¡Me cago en Dios! Igual te voy a dar la silenciada, ¿sabes? Tengo tres en medio, creo. ¿Y por rampa o no, no? ¡Eh! ¡Pistolas! Dos en medio. Las promis. No, no, lo tengo que ir con latas, ¿eh? Sí, sí, con latas. Te hemos cogido palacio, ¿eh? Vale. Dos mil por scout. No disto ni demás, ¿eh? ¿Puedo plasear medio? Plaseo medio ya. ¡Bum! Plaseo medio, perfecta. Muerto. Buena. Tengo palacio, tengo palacio. Uno B. Bomba. Rotating, rotating. Top mil, top mil. Top mil ultra tocado, 60. Muerto. Buena. Medio, corta, cuidado. Top mil, 60. Buena. Meto molo, meto piña. De momento tenemos rampa ante el control. Dos mil, gente. Voy para dos mil. Tengo una ventana, no veo. Cuidado arriba, ¿eh, Rubius? Buena. ¿Cómo matan? Medio. Medio, medio. A la izquierda. Oh, fuck. Te ha podido corta, ¿eh? Me abro rampa. Rampa clear. Nadie palas. Taysom me he tocado. Yo venir, está bien corta. Me voy para atrás. Defiendo tickets, ¿eh? Ah, ultra tocado. 75. El otro corta. Otro corta. Otro corta. Corta, corta, tío. Conex. Muerto con. No, no, no. El otro está a 30, ¿eh? Vamos. Ahí estamos. Buena. Venía por palas como una retigi. Overpay, overpay. Overpay es que vale más porque tiene Float bajo. Porque tiene un pattern bueno, ¿sabes? La skin. Vale más de lo que el precio base. Dos mil sales. Voy. Pablo, es un mío rampa, bro. Voy a flashear. Te puedo flashear palas, tío. Te flasheo… Uno rampa, te flasheo palas, Rubius. Ponte más cerca, ponte ahí, ponte ahí. Muerto, uno en medio. Ya. No, corta. Ah, vale, no me he enterado, perdón. Entra en corta. Nadie rampa. Nadie palas. Cuidado. Mitad de vida, uno. Corta. Dentro. Uno muerto. Uno ratas y uno top mid. Otro más. Estoy hipermuerto, eh. Voy yo. Puter, puter, vel. Me he quedado. Uno por con. Dos sillas, dos sillas. Uno dentro con, eh. Por ahí, Rubius. Cuidado, cuidado a tu derecha. No, aquella imposible. Dos sillas. Y corta. No puede estar en B, ¿no? No. Uno con, super low, super low. Creo que iba a pipa, eh, el de con. Buena, regodas. Buena. Creo que el otro estaba ahí adentro, eh. No, en el site no hay nadie. Hay un tío que está también. Ah, what the fuck. En con, en con, en con, en con. Nadie ve, eh. Nada. Ve. Ve, 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 ve. Vale, uno está dinkeado, eh. Uf. Último dinkeado. Es un hombre. Oh, por detrás, por detrás. Oh, ahí está, ahí está. Qué salvada, qué salvadiñe, qué salvadiñe. Qué salvadiñe, eh. ¿Dónde va ese? ¿Dónde va el diablito? Vamos. Buena, regodas. Me he pillado solo di gol, eh. Voy a pillarme una flashbang. Di gol. Di gol, 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 gol. Uno rampa. Sí, uno top mid. Vale, llevo dos flashes. Eh, una bala le he pegado. Lene y deo. Otro más, hay dos, menos setenta. Bueno, hay nada. Trae otro, trae otro, chicos. Juntos. Eh, y ratas, ratas. What? Bueno. Uper, uper, uper. Uper, uper. Palas, dices. No, rampa, rampa, rampa. Donde el humo, donde el humo. Donde el humo. Ya. Adentro. Uno a 20, 30 de vida. Nadie. No one. Pusiala, pusiala pues. Cuidado que te escuchan, chicos. Se por medio. Bomba, 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 bomba. Bomba, bomba. Que se han dejado la bomba, tú. Se han dejado la bomba en spawn. Protégala, protégala. Protégala, protégala. Protég... Uno aquí en A, uno aquí en A, uno aquí en A debajo de palas. Tío, medio. Tío. Ah, my fucking guard. Siguientele, eh. Menos 95 en medio. ¿Cuánto hay, Miki? Deja la bomba a los imbéciles, tío. Silencio. No lo creo. Ya. Protégala. Otro para rampa. Otro para rampa. Otro para rampa. Buena. Silencio, el otro na. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cuánto lo has quitado? 54. ¿Qué, cabrón? ¿Deja de hacer ruido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! No te creo. ¡Oh, no! Solo tienes que quedarte quieto. No haces ruido si te he dicho dónde está y... Ya, pero si me quedaba ahí, me podía venir por palas. ¿Pero cómo te va a ir por palas si lo escuchas, cabrón? AWP. Lo aseo, eh. ¡Ya! ¿Uno? ¡No está flasheado! ¡Una polla! No se lo habrá comido. 36. Ander, otro. Vale. Muerto. Fuera. Gente arriba. Y abajo. Viene a, eh. Uno muerto. Más gente. Más gente. Yendo, yendo, yendo. Voy por terror. Estoy contigo ya. Vale, vale. Yo se espero, no hay prisa. Eh, 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 cabrón. Estoy shifteando por palas. Yo te espero, te espero. Es caro, Miki. Se pueden mover igual que tú. Estaba plantando. Pensaba que lo tenía. ¿Pensaba que lo tenía? ¿Yo qué voy a tener con una EP9? Salgo ya. Dale. Están en side, eh. Me está holdeando a mí con una WP. Pero... Este tío me acaba de pegar. Ha salido el rumor. Muerto. Esto ha sido raro. Me acaba de dar. Eso ha sido muy raro. Estaba agachado de dentro, ¿sabéis? O sea, no... No me puedo haber visto. No paramos, no paramos. Nadie ande. Ritmo latino. Ritmo. Ritmo. Corta. Limpian car, limpian car, limpian car. Otro corta. Nadie ha limpiado pan ni nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya, ya. Por eso mismo lo digo. ¿Dónde me ha tenido que dar? ¿Y cómo? Para quitarme cuatro de vida con una WP, ¿sabéis? ¿Sabéis? A uno de vida. No. Ahí, 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 ahí. Eh... Meto yo el humo CT y luego voy por falas. Entrar por rampa. Ganarlo. Umea al jungla cuando podáis. Ok. Mokinit. Umea y me voy yo. ¿Matáis? Sigue firebox. Y jungla. Sight. Sight. CT, CT, CT. Arriba en escaleras. Muerto. Otro abajo. Muerto. Otro más sight, creo. En firebox. Firebox. Plaseo. Firebox muerto. ¿Qué me cojones? Planting, planting, planting. Muerto Korn, ¿no? Sí. Jungla el último. Jungla. ¡Buenísima! 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 ¡A fast again! ¡Buenísima! 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 ¿Puedes smoke a jungle esta vez? Gracias. No hay problema. Ok. No me smoke a jungle la última vez. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Gungla! ¡Gungla! ¡Sigue! What the fuck? ¡Banco! 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 ¡CT! ¡CT! ¡Gungla! ¡Y busteados! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los estoy dejando siempre a un píxel tío! ¡Puta! ¡No tengo delay porque... ¡Uy! ¡Los tres! ¡Los tres! Otro siete creo. ¡Mareo ya! ¡Dios! ¡Sorre! ¡Los tres! ¡No veo nada! ¡Nadie detrás! ¡Tampoco! ¡Backside! ¡Limpia con ellos! ¡Rubius! ¡Está muerto! ¡Puro detrás del side! ¡Buenísima! ¡Suscríbete! ¡Me dispara de cocina! ¡Cocina de cocina! ¡Tío un arma! ¡Saltadlo default! ¡Estoy mirando short! ¡Apas! ¡Apas ya uno! ¡Moleo kitchen! ¡Me mata con una piña tío! ¡Quita de vida apas! ¡Estoy mirando apas yo también! ¡Si sale por el... ¡Guardan! ¡Dos son dos! ¡Guardan eh! ¡Estoy maquillando! ¡No no no! ¡Uno en market! ¡Uno en market sale! ¡Dale! ¡Entra culpa! ¡Otro más detrás de él! ¡Market también! ¡Lleva a Heath! ¡Lleva a Heath! ¡Dale, dale Rubius! ¡Pushiales! ¡Pushiales! ¡Se escapa! ¡Se escapa CT! ¡Ventana! ¡Juna! 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 ¡Juna de nadie! ¡Muerto! ¡Heath! ¡Pushiales! ¡Herovir! ¡Te has muerto persiguiéndolo al tío! ¡Sí, sí! ¡Vaya jodiendo arriba palas! ¡Un poquillo! ¡Muqueo corta! ¡Muqueo Rafa! ¡Tales! ¡Muqueo CT! ¡Para que puedas entrar a hacer pick! ¡A regolas! ¡Dale! ¡Buena! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Humeado CT! ¡Muqueo corta! ¡Horra foto! ¡Hostia me he quemado tío! ¡Puerto! 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 Uno corta el humo Moleo jungla, pillo la bomba Moqueo CT Plantar Planto para corta Ahora veo corta Ah, CT coño Subido, pero estoy solo yo mirando ahí Los dos, los dos, los dos Miki salda ahí Están plantas para nosotros Vale, me voy corta ¿La está quitando? No me lo creo que él lo va a quitar en la cara La izquierda, está a la izquierda Pero ese humo ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué sentido tiene que estar plantada para ti Y te metes un humo para ti? Te lo quería tirar a Miki para que saliera de ahí Eh, banco, 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 tocado Muerto, uno corta Escaleras Escaleras, eh A uno de vida puede ser el de escaleras Tengo otro corta Corta o no CT Y corta El de corta se ha pirado Fumeo CT Plaseo la bomba, señores No me hagáis hacer a mí la misma Voy yo, voy yo, voy yo Colearlo el que vaya Muerto Ya voy Puede ser ese el de CT, eh Podría por el que llevo Estaban corta Llevo de gol Estaban corto el último Bueno, vaya a pillar a M4 A M4 en rampa Ni puta idea, eh Uh, mirad, hombre Mirad el spawn que tenemos para B, 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 B Vale, vale, vale Me pillo, va Tiro el humo Let's go, pilla la bombo Rablos, meto yo el humo Window Vamos Chavales, que estamos bien Venga Vamos bien, chicos 11-11 ya Nos tiene ahí atrás Soplando la nuca Oh Al humo Valeo, valeo, van A Pau A flash Backside, backside No tienes delante Pistolas, entrar, entrar, entrar No puedo entrar Me he cambiado Perdón Menos 30, menos 82 Backside, tocado Menos 50 Y cerca, Rui Vale, la he visto, la he visto Backside Buena ¿Ves? No Si, lo has visto, casa, casa Lo has visto, lo has visto, si Uff Si, es un mali Hay no van genus ¿Tendrá él el mismo cadáver que yo? Si No, si, si Buena Mira, mira, mira El otro es el que me da mi cosa El otro es el que me da mi cosa Wuhuuu Vamonos 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 Que clean, que clean Que buena Lle Vamonos dentro Conmigo chavales Categoría Conmigo chavales, conmigo, please Uno Cruza Me da de la plan, literalmente sale la asistencia, es que sale, es que me la pone en juego, ¿eh? O sea... B, B, B. Me he equivocado ya al compro. B, B, B. Me voy a salir medio. ¡Mentiroso! Somos dos B, eh. Somos dos, eh. Vamos, Ander, vamos, Ander. Estoy arriba yo, eh, zombie. No ha visto a nadie en Windows. Ander, muerto. Qué buena esa. Ojo para B, eh. Podéis ir B. Buah, vaya humo. Vale, vale, vale. Me cuelo corta. Dale, dale. En leve, en leve. ¿Por qué no entráis conmigo, tío? Javales, entrad, por favor. Estoy ahí, estoy ahí. ¿What? Puntos. No jodas. Eh, hostia. What? Pugeter. Pues está la bomba ahí, eh. Está la bomba. Tengo bomba. Voy a plantar del Tiri, eh. Dale. Vale, no. Muerto. ¿Y nadie va por medio? ¿Puedes venir por medio? Sí. Vente por medio y vete para el Tiri por con. Creo que los cazo. Planta para corta. Plantando. All right. Ganar CT. A 10 de vida CT, tío. Tiri. Aquí viene ahora. Tiri. Uf. 10 de vida. Está plantada en la caja. Tiri. ¡Ojo! 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 ¡Qué gol, hombre! ¡Estamos! ¡Kummeo! 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 ¡Kummeo a Tommy! ¡Kummeo a Tommy! ¡Kummeo a Tommy! Ya lo decían en Frozen. Joder, joder. Gua, 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 no veo nada, eh. ¡Lo han mullado! 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 Sí, sí. Venira, venira. La bomba, la bomba. No voy. Ventana. 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 Un tío en corta, eh. Corta y ventana, corta y ventana, creo. Me han trinchao, chavales. Sí, uno con. ¡Uh! ¡Con Héctor! Escaleras o con. Joder, Miki. Juegas tú, Rubius. La juegas algo, eh. Yo miro escaleras, tú miras... Juegas tú, juegas tú. Estoy a 2-1-2. ¡Oh! Ahí está. ¡Qué cuchillo lleva mi colega! ¡Qué cuchillo lleva mi colega! Voy por palas, señores. Eh, smokear algo, porfa. Llevo la jungla. ¿Jungla? Sí. Uno. El molo de este, el molo de este. Vale. Entra, entra. Humean al... Humean palas, no veo. Ok, default, default. Y molean. Ayuda, me quemo. Aguanten, aguanten, aguanten. Uno jungla, uno jungla. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Vale, vale. Aguanta. Estoy full humeado, me han humeado. Me han vuelto a humear. Me han humeado instant arriba, tío. Tercer humo. Pégame un calazo. Tercero, eh, bro. Te lo juro, eh. Tercer humo, eh. Ojalá me tiren otro. Te lo prometo que abro una caja, eh. Que la abra, que la abra. Tiradme otro, tiradme otro, por favor. Shoes plus. Ábrela igual, ábrela igual. ¡Ah! ¿Qué queréis hacer? Yo aguantaría que tiraran las cosas, eh. Yo aguantaría que tiraran las cosas. Que esta peña tira todo. Última ronda. No te faltan los venos locos. Vicky, tírame tu humo. Tírame tu humo, Vicky. Toma. Un tío con... Cuidado que no haya una rampa dentro. Hacemos un fake, hacemos un fake. Hacemos un fake. Lo tiramos. Y nos vamos. And we go. Que vaya alguien yendo para B, ¿no? Da igual, tío. Entramos aquí. Aguantar, aguantar. Que hemos vuelto a tirar otro humo, aguantar. Esbukearles. Esbukearles. Escucharme, escucharme. Sí, lo saben. Nos vamos a ir corriendo para B. A la de tres. Nos vamos corriendo. Ya, ya, ya. Correr, correr. Del tiri, del tiri, del tiri, del tiri. Del tiri, del tiri sin parar, eh. Estamos para dentro. Mira, mira, mira esto. Mira esto. Están viendo los streaming. Qué locura es esta. Corta, WP. Estamos dentro, eh. ¡No! ¡Tocado, corta! ¡Una solo! Esa WP, Miki. ¡Buena! ¡Tres contra tres! Uno cocina, uno cocina. Hay un meao, hay un meao. ¡Hablanos! Aguantad. Estoy en apartamentos. Vale, una ventana de cocina. Nada, APA. Nada, APA. ¿Te ven el de kitchen? No me jodas, no me jodas. ¿Qué haces? ¡Ah, nice! ¡Uy, what? ¡Uy, cauhivo! 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 ¡Ojo, cauhivo, eh! Y el rubio sube de rangos. ¡Uy! ¡Hostia, eh! ¡Chapa! Yo creo... Yo creo que, ojo, eh. Es la peor partida que he hecho en mi vida, pero... Pero es que la peña que entra a la que jugabas era un pollo, Laurel. Claro, claro. Es que... Es que no estás jugando con la peña de tu rango, ¿sabes? No. La peña es más alta. Entonces, si ganas aquí, es como... Top, top. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. ¡Suscríbete al canal por el canal! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal!